Hola, yo soy Capa Invisible. Bienvenidos, amigos, a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una versión de Harry Potter de esta serie de Marvel tan famosa y tan popular últimamente llamada What If, en donde exploran cómo hubieran sucedido muchas cosas si un suceso hubiera pasado de forma distinta. Y en la saga de Harry Potter hay muchos momentos así donde nos preguntamos qué hubiera pasado si... Por lo que el día de hoy vamos a explorar algunos de estos escenarios. Todo esto es obviamente de forma imaginativa, cada quien puede imaginárselo como quiera. Esto de ninguna manera es canon, solamente es por diversión. Las posibilidades de cada suceso pues son muchas, son infinitas las que se quieran imaginar. Pero así es como yo pienso que pudieron haber cambiado las cosas si estos sucesos pasaban. Así que bueno, pues, comencemos. What if Harry hubiera sido seleccionado en Slytherin? ¿Por qué Harry le agarró tirria? Rechazo, pues, a Slytherin por comentarios de terceras personas. Más el hecho de que es la casa a la que Voldemort perteneció. Entonces, con esta información le pide al sombrero que no lo mande ahí aunque también tenía cualidades de Slytherin, estamos de acuerdo. Pero si Harry no hubiera sido contaminado con todos estos pensamientos anti-Slytherins a él le hubiera dado igual en qué casa lo ponían. O sea, ni sabía de las casas. Quizás solo lo habría sentido por no estar en la misma casa que Ron pero hubieran podido seguir siendo amigos como Lily y Snape. Hermione se les pegaba a Ron y Harry como si fuera un chicle pero porque tomaban clases juntos, convivían en la sala común. Entonces, los conflictos que había, pues, era porque ella se entrometía porque estaba ahí. Entonces, si Harry hubiera ido a Slytherin, quizás Hermione nunca se les hubiera pegado como lo hizo. Quizás nunca habría sido su amiga porque Slytherin y Gryffindor casi no compartían clases. Aunque pudo haber encontrado la forma de pegárseles, tal vez. ¿Pero es una posibilidad? Ahora hablemos de Harry estando en Slytherin. ¿Con quiénes hubiera compartido dormitorio? Draco, Crabbe, Goyle, Blaze Savini y Theodore Knott. Hubiera sido ciertamente incómodo para Harry estar con Draco y sus guardaespaldas. Teniendo que cuidarse de ellos hasta para dormir. Además que compartirían todas las clases. Theodore y Blaze, pues, no eran tan malos. Solamente que eran puristas de la sangre y todo esto. Y bueno, Theodore era hijo de un mortífago. Pero creo que eso era más manejable que Draco y compañía. Pero bueno, definitivamente muy incómodo y Harry hubiera pasado momentos horribles solo. Luego está Snape siendo el jefe de la casa que quizás no le hubiera quitado puntos a Slytherin. Pero hubiera sido tan pesado con Harry como siempre. O quizás hasta más, como es el jefe de la casa él podría decidir al 100% los castigos de Harry. Ahora bien, la personalidad de Harry, pues, hubiera sido la misma. Un niño empático y valiente. Entonces, a lo mejor la reputación de la casa pudo haber mejorado al tener ahí al niño que vivió. Y quizás algunos otros Slytherins de cursos más adelante se le hubieran podido acercar para ayudarlo, ser buena onda, ser sus amigos. Aunque ciertamente para su segundo año vencer el basilisco hubiera sido muchísimo más difícil ya que al no ser Gryffindor la espada no se le hubiera presentado. Quizás Harry hubiera muerto o quizás Dumbledore hubiera encontrado alguna otra forma de ayudarlo. Puede ser. What if Neville hubiera sido el elegido? Voldemort es el que elige a Harry como el niño de la profecía. Pero sabemos que había otro candidato, Neville Longbottom. Si Voldemort hubiera decidido ir tras él probablemente no hubiera perdido nunca su cuerpo. Y el 31 de octubre hubieran perdido la vida los Longbottom, Frank, Alice y el pequeño Neville. Les vengo diciendo desde hace tiempo que gracias a Snape es que Lily es capaz de otorgarle a Harry la protección de amor. Ya que él le pide a Voldemort que cuando vaya atrás los Potter no mate a Lily entonces Voldemort se acuerda de esa petición y le dice a Lily que se haga a un lado que solo va a matar a su hijo. Dicho por Rowling, este hechizo únicamente se puede activar cuando tienes la opción entre vivir o morir y tú eliges morir a cambio de otra persona. Lily dijo no, mátame a mí, no a Harry. Entonces si Voldemort hubiera ido tras los Longbottom Snape no le hubiera pedido nada para nadie. Y Voldemort hubiera llegado a matarlos y asunto arreglado. Pero, pero, ¿quién nos asegura que Voldemort hubiera encontrado a los Longbottom para matarlos? ¿Por qué? ¿Por qué los encuentra Voldemort a los Potter? Porque los traicionó con la gusano. Pero en el caso de los Longbottom, ¿alguien los hubiera traicionado? ¿O ellos hubieran sido más precavidos que los merodeadores? Supongamos que sí, que hubieran sido más listos y Voldemort no los hubiera encontrado. Pero Voldemort no iba a descansar hasta no haberlos matado. Sabemos que no hubiera tenido otro objetivo en mente. Hubieran tenido que tratar de matarlo antes. Pero en ese entonces él tenía 5 Horrocruxes hechos. Entonces, no hubieran podido. Pero en aquel momento, en 1981, no tenían forma de saber de los Horrocruxes. Porque Dumbledore sospechó de esta magia oscura hasta que pasaron los sucesos de la Cámara Secreta en 1992. Son demasiados pensamientos. Demasiados what if. Así que, mejor dejémoslo aquí. What if Cruikshank se comía a Scabbers? Seguro han visto ese meme que dice, Si Ron hubiera dejado que Cruikshank se comiera a Scabbers, probablemente Sirius, Remus, Cedric, Fred, Tonks, Dobby no habrían muerto y el héroe de la historia sería un gato. Sí, tiene un punto. Pero, si Cruikshank se hubiera comido a Scabbers antes, nunca nadie hubiera sabido que Sirius era inocente, que él no traicionó a los Potter, sino que con la gusano. No hubiera habido ninguna prueba. Harry seguiría pensando que Sirius los traicionó, Lupin pensaría lo mismo y lo más probable es que hubieran entregado a Sirius a los dementores. Aunque, bueno, sí, Voldemort no hubiera sido ayudado por con la gusano a recuperar su cuerpo, pero Bart y Krauss Jr. ya se le hubiera escapado a su papá alguna vez en los Mundiales de Quidditch. Y aunque con la gusano y Voldemort no hubieran ido por él a su casa, como fueron en la historia original, pues, en el libro, yo creo que Bart hubiera encontrado la forma de escaparse en algún punto eventualmente de su padre y hubiera hecho todo lo posible por reunirse con Voldemort hasta que lo hubiera hecho eventualmente. Quizás, eso sí, pues los eventos del torneo de los Tres Magos hubiera muerto en el cementerio porque, pues, no hubiera habido un suceso de cementerio. Pero en algún momento Voldemort habría vuelto con algún plan porque si sabemos algo de Voldy es que es persistente como buen Slytherin. Entonces, hubiera encontrado una manera de volver y a lo mejor quizás el pobre Cedric ya estaba a su destino sellado y se hubiera muerto después. O no Cedric, sino a lo mejor otro estudiante se hubiera podido morir Luna, Ginny, no sé. O sea, hay posibilidades. What if hubiera muerto Percy en lugar de Fred? Ay, pues principalmente todos estaremos más contentos. O sea, la verdad. Si Percy moría, pues les iba a doler a los Weasley, ¿no? Claro que sí, no lo vamos a negar, obviamente. Puede sido una pena, una lástima que cuando volvió arrepentido a luchar y todo, pues fuera muerto ahí en la batalla como un héroe, como un mártir. Pudo haber sido incluso, pues, un buen final para su personaje, ¿no? Fred y George hubieran disfrutado de su negocio, se hubieran hecho muy, muy ricos millonarios. George no hubiera tenido que casarse con la exnovia de su hermano. Angelina y Johnson no hubieran tenido, pues, los dos hijos que tuvieron, Roxanne y Fred 2. Esos niños no existirían, quizás Angelina y Fred se hubieran casado, hubieran tenido sus propios hijos, George quizás se hubiera también casado con otra mujer diferente y hubiera sido, obviamente, muchísimo más sano el asunto. George podría seguir haciendo su patronus y tendría una mejor vida de la que tiene. O sea, la verdad, nadie me extrañara a Percy. ¿Por qué? ¿Por qué no? What if Lily se hubiera casado con Snape? Bueno, principalmente Snape no se hubiera hecho mortífago, porque para que Lily se hubiera fijado en él de forma romántica, él hubiera tenido que dejar por completo las artes oscuras. No dicho por mí, dicho por J.K. Rowling. Entonces, por ende, la profecía nunca hubiera llegado a oídos de Voldemort, quizás esta profecía ni siquiera hubiera sido hecha. Voldemort seguiría pensando que era invencible. Seguramente Lily y Snape hubieran tenido algún hijo, que obviamente no sería Harry, pero este niño o niña no tendría ninguna relevancia en la historia, a menos que se hubiera hecho una profecía en torno a este niño o algo así. Quizás habría una nueva profecía, una muy diferente o quizás no habría ninguna profecía. Además, bueno, teniendo a Snape del lado de la Orden del Fénix desde un principio hubiera sido muy útil porque él era un gran mago. Conocía bastante magia, era muy hábil, que bueno, sí, aprendió mucho estando con los mortífagos, entonces a lo mejor hubiera sido un poco menos poderoso o algo así, pero estoy segura que hubiera sido de gran utilidad tenerlo en la Orden del Fénix. ¿Se imaginan a un Snape no amargado, padre de familia y amoroso? Yo no. Aunque hay que recordar que Voldemort quería entre sus filas de mortífagos a Lily y a James, entonces tal vez hubiera querido entre sus filas de mortífagos también a Snape y a Lily. Me pregunto si Snape hubiera tratado de convencer a Lily de que tal vez no era tan mala opción unírsele. Pero ustedes, ¿qué creen? Díganme en los comentarios qué piensan, cómo creen que hubiera podido cambiar la historia si alguna de estas cosas hubiera sido de forma distinta. La verdad que es algo divertido, curioso e infinito, que seguramente y no pongo en duda que ya existan fanfics de todas estas cosas. Pero bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y si fue así, por favor, no olviden dejar su mágico like. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo porque solamente los magos pueden hacerlo, los muggles no pueden y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Recuerden que tengo otras redes sociales que son como una extensión del canal por si le quieren seguir por allá también. Ya comparto algunas cosas de la saga, de mi vida y así entonces por si quieren. Pero bueno, nos vemos en un próximo video y recuerden que para los magos abrazos y para los muggles balazos, travesura realizada.